y abrimos, recogemos dentro, flexionando las rodillas, muy bien, respiración con ejercicio, exhalo, abro y retomo, estabilizando el peso en las caderas, el acento dentro y arriba, vamos conmigo, dentro y arriba, dentro y arriba. Yo creo que el método pilate no es una técnica basada en un esfuerzo extraordinario, no es aeróbica, pero en cambio fortalece la columna vertebral, todos los dolores de espalda que hoy en día tenemos de estar tantas horas sentados en el ordenador, pues se está cubriendo todas esas expectativas de búsqueda de un sistema de ejercicio bastante profundo, con eficacia real. Muy bien y finalizamos. El método pilates se ha puesto ahora muy de moda en España, pero es un método que se desarrolló en Estados Unidos desde principios del siglo pasado, y es creado por un señor que su apellido es Pilates. Curioso la inteligencia de este señor, cómo entendía tan bien físicamente la anatomía del cuerpo, sin tener estudios. Están aquí estos aparatos tan raros que parecen sadomasoquistas con esas correas negras, pero tremendamente inteligentes, tremendamente eficaces. Como en la tensión de los muelles se adecua a las necesidades físicas de cada persona. Tomamos aire, deslizando los hombros dentro de la espalda, vamos a poner la columna contra un asiento imaginario, arriba esa espalda, brazos permanecen y arriba este pecho, fenomenal. Hombros distanciados de los oídos, fantástico Margui, y descansamos. La técnica es trabajar todos los días en la misma progresión, todos los días hacemos trabajo de abdominales, después de los abdominales trabajo de piernas, después de piernas trabajo de brazos, pero todo es una suma de ingredientes, o sea que el cuerpo se integra completamente en cualquier acción que esté realizando. Yo he sido bailarina profesional, entonces ya me retiré y empecé a buscar un poco la salida de bailarina. Bien, abrimos las piernas al ancho del aparato. Y no me gusta dar clases de ballet clásico, con una estricta disciplina, o sea la verdad que quería ya un poco romper de verdad en ese aspecto de tanta dureza, tanta disciplina. Dos, cinco, seis, siete, ocho, en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no se puede oír al muelle. Vamos, 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 porque no perdemos tensión del muelle. Hice el curso de pilates y me tocó la lotería con esto del pilates. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.